hola artistas le habla el dueño de cotorra music group y en este vídeo le voy a enseñar cómo retirar sus ganancias en su país de origen con esta nueva actualización en cotorra music group tú vas a poder retirar tus ganancias en tu banco de tu país si eres de colombia en el banco de colombia si eres de méxico en méxico si eres de perú en perú si eres de venezuela en venezuela lo primero que tienes que hacer es ir a pagos y a donde dice configuración de pagos le va a dar clic en esta parte este artista tiene configurado el método de paypal si usted selecciona el método de pago le aparece banco local en banco local es para cobrar en república dominicana en el banco local de república dominicana sea el reserva el bhd el popular y un sinnúmero de bancos que hay si le damos a banco empresarial usted va a poder retirar si usted tiene una cuenta empresarial usted va a poder cobrar en cualquier país a su cuenta empresarial si le da a banco internacional esta es la opción que va a poder también cobrar en su país de origen en su banco de origen sólo tiene que llenar lo que le pide el método de pago nombre completo cédula correo país número de cuenta código suite tipo de cuenta dirección número de apartamento ciudad estado código postal y ahí usted configura su método de pago sin ningún tipo de problema le da a marcar como preferido le da que sí y le das a guardar así de sencillo usted cobra su regalías en su país de origen se lee esta parte aquí es sumamente importante que usted lea esto aquí donde se habla que no cobramos el impuesto cuando reportamos regalías cuando pagamos y así sucesivamente ya ustedes saben suscríbanse al canal distribuyan con cotorra music la mejor plataforma de distribución de música eso es indecutible y ya ustedes saben check it out